Tú me pides que te ame, que tanta eres Hace tiempo que te llevo, metida en mis redes Si en las redes del amor, donde solo un corazón Se hace dueño de mí, con el tiempo tú verás Que te voy a demostrar, lo mucho que te amo Y que contigo quiero estar Porque ha llegado el amor, entre nosotros dos Ahora mi compromiso es amarte Y hacer feliz tu corazón Porque ha llegado el amor, entre nosotros dos Ahora mi compromiso es amarte Y hacer feliz tu corazón Es tu noche Romántico Miles mujeres han pasado por mi vida Pero tú, solo tú, eres un caso especial Con el tiempo ya verás, que te voy a demostrar Lo mucho que te amo Y que contigo quiero estar Las palabras que te ofrezco, me salen del corazón Es por eso que te dicen, cuán enamorado estoy Si te hablo con sentimiento, es porque te abre el amor Y te habla suavemente, para no causar dolor Porque ha llegado el amor, entre nosotros dos Ahora mi compromiso es amarte Y hacer feliz tu corazón Porque ha llegado el amor Porque ha llegado el amor, entre nosotros dos Ahora mi compromiso es amarte Y hacer feliz tu corazón Porque ha llegado el amor, entre nosotros dos Ahora mi compromiso es amarte Y hacer feliz tu corazón Porque ha llegado el amor, porque ha llegado el amor, entre nosotros dos Ahora mi compromiso es amarte Y hacer feliz tu corazón Tu corazón